En las instalaciones del Auditorio Municipal se llevó a cabo una reunión con los representantes de la parroquia Guayas. Así, en sus intervenciones lograron dar sus peticiones a la primera autoridad del Cantón del Empalme. Así lo hizo el abogado Wester Cela. Usted un pliego de peticiones, especialmente la carretera. Hay caminos vecinales, yo sé que se están haciendo esfuerzos. Se están haciendo esfuerzos por tratar de reconformar caminos vecinales que estaban en pésimo estado. Pero aún falta, señor alcalde. Y tenemos que dar la mano a los campesinos, que da mucha pena que tienen que sacar en hombro su producto. La pobreza de los campesinos radica en que las obras públicas, especialmente los caminos vecinales, están en pésimo estado. Tienen que dejar perder su cosecha. El plátano lo tienen que regalar. ¿Por qué? Porque el comerciante va y tiene que estivar. O sea, meter carros pequeños para no quedarse y poder sacar esa producción. Y ahí baja, reduce la comercialización. Y ahí estamos generando pobreza a nuestros campesinos. Si tenemos buenas vías, vamos a generar riqueza. Y no va a haber pobreza en esta crisis que estamos enfrentando como gobierno parroquial, como gobierno municipal. El gobierno en sí total. Pero los ciudadanos lo sufren más aún, señor alcalde. Una vez entregada el acta de las peticiones que tenían los representantes de esta marcha pacífica, el economista Lenín Valle, alcalde del Cantón El Empalme, se dirigió hacia ellos, dando así explicación de las obras realizadas y por realizar, declarando como un acto justo el reclamo de los derechos que hacen los moradores de la parroquia Guayas. Esta marcha, o ante esta caminata de buena voluntad que han hecho los pobladores o las personas que habitan en el lugar, por un deseo justo, que es el arreglo de su carretera, que es la carretera nuestra, que estos 12 kilómetros del empalme La Guayas, y que no han tenido el mantenimiento por muchos años, lo merecen ya, es hora. Nosotros como GAT municipal hemos hecho o hemos obrado de acuerdo a nuestra competencia, e inclusive más allá. Yo creo que nuestros pobladores de la Guayas así lo sienten. Hemos trabajado en lo que hemos podido, arreglando el balneario, asfaltando sus arterias principales en el centro poblado, e inclusive arreglando caminos vecinales donde no han habido antes un solo viso de lastre. También hemos intervenido en algunos lugares donde se han necesitado, lugares para diversión como canchas, pero falta el carretero. Comentó con agrado que las puertas del GAT municipal están abiertas para este tipo de opiniones o reclamos, manifestando que ya se ha gestionado este tipo de obras para beneficio de este sector. Pedido de ustedes. Es justo la solicitud que hacen para que la prefectura del Guayas asuma dentro de su competencia el arreglo de este camino. Y han acudido a nosotros para que nosotros seamos los intercesores como gobierno local, de territorio, para abanderar o trabajar junto a ustedes, sería, sobre este pedido. De todo corazón lo acogemos, queridos representantes de esta marcha. Absolutamente. Saben que siempre son bienvenidos para acá y con todo cariño para atender este pedido. Quiero comentarles que ya hemos hecho gestión, ya hemos hecho varios pedidos y ha habido reuniones ya que las he tenido con el señor prefecto. A lo bien terminado ya el proyecto o la campaña manga de cura, le pedí al señor prefecto para que interviniera dentro de las competencias que la COTAD les atribuye a ellos en el arreglo del carretero a la Guayas. Se refirió a que ya han realizado los estudios necesarios para realizar la obra de las vías, ya que en fechas pasadas autoridades de la prefectura tomaron cartas en ese tema. Hemos tenido ya reuniones con lo que otrora, con la organización o dependencia provincial que otrora fuera Vialidad y que hoy se llama Contruguayas, que se encarga de las construcciones civiles, entre ellas también las construcciones de Vialidad. Hemos tenido reuniones y me reuní con el ingeniero Eduardo Guzmán, que es el presidente de Vialidad y ahora Contruguayas. Ellos vinieron ya a hacer la inspección aquí. Vinieron también del Departamento de Obras Públicas. Vino su director de asfalto. Tienen un departamento de asfalto. Estuvo aquí en el empalme también haciendo la devida inspección. Y aparte de eso estuvo el ingeniero Osvaldo Rivera del Departamento de Obras Públicas. Ellos ya tienen el informe. De manera que hace unas tres semanas estuve en Guayaquil hablando y he tenido varias reuniones ya. Y hace tres semanas para acá con el ingeniero, el segundo al mando de construcciones de Contruguayas, que es el ingeniero Rudolf Baumann. Inclusive él se desplazó aquí al cantón del empalme hace un poco más de una semana. Y conversamos ya de una manera seria y decidir acerca de la firma de dicho convenio. Con imágenes de Steven Vera, reportó Dani Zambrano, 29 Minutos.